Amigos, vamos a tomar contacto ahora con Nuria González Rauco, que está en Berazategui, porque allí una mujer denunció que intentaron secuestrarla. Contanos un poco lo que pasó, Nuria. Hola, Domi, buenas tardes. Estamos hablando de Ailén, una chica de 21 años, que salió de su casa en Berazategui y estaba caminando hacia la casa de su mamá, muy pocas cuadras. Ya tan solo hacer unos pasos desde la puerta de su casa, pasa un auto con tres hombres arriba. Ustedes seguramente van a estar viendo el video. Ahí en ese auto le empiezan a gritar cosas, el típico acoso callejero, del que lamentablemente ya hemos hablado tanto, y sobre todo las mujeres lo hemos sufrido mucho. Pero ella lo tomó como eso, como tres hombres que gritaban en el auto y que iban a seguir su camino por esta calle, por 138, y ella iba como en contramano a este auto. Pero no terminó ahí. Este auto en un momento pega marcha atrás, la empieza a seguir a ella, y ella lo que dice es que en un momento escucha que le dicen, agarrá la aprovechá que no hay nadie. Más o menos esa fue la frase que ella escuchó y que obviamente ya está en la justicia y haciendo la denuncia junto con los videos que le dieron sus vecinos. Porque además de esa situación en la que ella obviamente empieza a correr, el auto que la seguía, ella siente que escucha que se abre una puerta, encuentra una persona que la ayuda, que la logra acobijar de esa situación, llaman a la policía y hacen la denuncia. Pero además, en el momento en que ella va a la justicia, a la fiscalía a hacer la denuncia, se encuentra con esos tres hombres, que ellos lo que dicen es que ese video y esta denuncia que ella hace, que la quisieron secuestrar, los, podríamos decir, lo difamaron en el barrio. Ellos tres viven más o menos cerca, viven más o menos en este barrio, y entonces fueron a hacer una denuncia por difamación. Claro, ahora la justicia tiene estos tres nombres y estas tres personas están identificadas, tienen los nombres y tienen sus direcciones porque fueron a hacer esta denuncia cruzada. Si se quiere, ahora está investigando la justicia. Insisto, estos tres hombres ya están identificados, pero todavía no se ha tomado la decisión ni de detenerlos ni de llamarlos a declarar. Ellos ya contaron cuando fueron a hacer la denuncia. ¿Qué dijeron? ¿Por qué hicieron marcha atrás? Dieron su versión, ¿no? ¿Por qué la persiguieron a la chica? Ellos en realidad no, a ver, por lo pronto no lo dijeron. Ellos no sabemos si explicaron por qué daban marcha atrás, claro. Yo no sé si cuando ellos fueron, la justicia ya tenía estos videos, y por lo menos no ha trascendido demasiado su declaración. Sí, ellas fueron a hacer esta denuncia porque se había hecho viral en las redes sociales, en el barrio ya se estaba hablando de esto, y entonces ellos sentían que se los estaba difamando por algo que ellos no habían hecho. Esas fueron más o menos las palabras que estas tres personas dijeron cuando fueron a la justicia. Sí, lo que dicen muchos vecinos es, hay uno de ellos que vive a muy pocas cuadras de acá, y que desde este hecho el lunes ya no se lo vimos por el barrio, que no saben a dónde está. Así que esa es una situación seguramente que tendrá que investigar la justicia, sobre todo por esto, ¿no? Porque ellos difícilmente pueden explicar por qué hacen marcha atrás en el medio de la calle, siguen, la persiguen a ella casi otra cuadra más, mientras ella corría desesperada, claro, buscando ayuda y tratando de salvarse de esa situación que la verdad la tiene ella muy preocupada, obviamente muy angustiada y con mucho miedo hasta de salir de la calle. Y sí, y la imagen se ve, así que tendrán que explicar por qué. Gracias, Nuria. De nada, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.